10 poetas, 10 poemas Poemas en clave Episodio Sin llaves y oscuras Fabián Casas Era uno de esos días en que todo sale bien. Había limpiado la casa y escrito dos o tres poemas que me gustaban. No pedía más. Entonces salí al pasillo a tirar la basura y detrás de mí, por una correntada, la puerta se cerró. Quedé sin llaves y a oscuras, sintiendo las voces de mis vecinos a través de sus puertas. Es transitorio, me dije, pero así también podría ser la muerte. Un pasillo oscuro, una puerta cerrada con la llave adentro, la basura en la mano. Sin llaves y oscuras de Fabián Casas Voz, música y edición de Andro Forti Ahorita cerrada con la llave adentro, la piedra de Andro Forti Ahorita cerrada con la llave adentro, la piedra de Andro Forti